Bueno, hemos sido incluidas dentro de las tres escuelas en un proyecto que se llama Escuelas del Futuro, en donde nos han enviado hace un par de años un kit diferente al resto referido al tratamiento de la robótica. Bueno, empezamos a trabajar con el proyecto con la ayuda del apoyo de los técnicos, junto con la escuela 4 y la escuela 16 docentes y, bueno, bibliotecarios, que por allí somos los que más disponemos de tiempo para trabajar en esto. Que no es nada sencillo porque no hay una previa en conocimientos, o sea, tenemos que aprender de cero en esto. ¿Y cómo la van llevando? Bien, estamos trabajando con quinto año, el turno mañana, y los tres sextos, con el apoyo de nuestro técnico, Elías, y Sandra Obando, que son los técnicos que nos preparan. Bien, los chicos tienen mucho interés. Es muy importante este nuevo proyecto porque de alguna manera va a cambiar el paradigma de la educación. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en todos lados se habla, ¿no?, de la innovación, de la tecnología, qué es lo que viene para el futuro y que los chicos se involucren de pequeños, también es abrirles las mentes y también el laburo para el día de mañana. Bueno, a raíz de eso es que ha comenzado ya el tema de robótica desde el jardín. Porque se supone que en los próximos 10, 20 años todo está relacionado con esto. Entonces, de alguna manera se los está preparando, no para que sean programadores. Para eso van a tener que estudiar en la universidad, recibirse, sino porque los trabajos van a estar relacionados con lo que es robótica y, bueno, algo más que se viene, que me comentaban ayer. Pero, de alguna manera, lo que cambia es la forma de aprender. Ellos son los protagonistas y nosotros, desde atrás, guiamos. Bueno, te puedo mostrar algunos de los trabajos que empezamos a hacer, ¿sí? Bueno, estos son los prototipos con los cuales vamos a trabajar con los alumnos de sexto año, que son los que nos interesan que, particularmente, que salgan ya, por lo menos habiendo rozado el tema de robótica. Ellos deben programar los movimientos de cada uno de estos prototipos. Lo arman también y, además, deben programar los movimientos. Quinto año, en este momento, está trabajando con Pilas Bloque, que es por donde se comienza, y después pasaremos al Scratch. Que son otros modos de programación. Es una iniciación a la programación para alumnos de 8 a 16 años. Esto es más avanzado, ¿sí? No resulta fácil para quienes no tienen conocimientos previos, como yo te decía. Estamos aprendiendo junto con los alumnos. Pero la realidad es que es lo que se viene. Y para lo que nos tenemos que preparar los docentes. Porque en el futuro, bueno, va a ser esto, básicamente. Los chicos lo aceptaron con gran entusiasmo porque lo toman como un juego. Pero, en realidad, en este juego, ellos están abriendo su cabeza. Hay un pensamiento más crítico. Deben anticipar. Deben pensar de otra manera. No de una manera estructurada. Deben abrir la cabeza. Y hay muchas puertas acá que los invita a pensar. Y lo hacen con gran entusiasmo. No nos olvidemos que es otra generación de chicos. Hoy los niños manejan celulares de una manera natural, intuitiva. A nosotros nos cuesta. Tenemos un pensamiento más estructurado. Ellos lo hacen naturalmente. Y lo sorprendente es que, bueno, lo que a nosotros nos lleva mucho tiempo pensarlo y estudiarlo, ellos lo resuelven como si fuese un juego. Y, bueno, bienvenido sea. Esto es lo nuevo. Así que estamos felices de poder participar de esto.